Hace unos días recibimos la invitación muy cordial del líder del merengue en Venezuela, Roberto Antonio, para compartir con él la celebración de los 15 años de su hija Erika. Por supuesto MP3 no lo dudó y se fue a compartir con Roberto Antonio y su hija estos 15 años. Yo les voy a presentar en exclusiva parte de las actuaciones que se dieron allí en la celebración de los 15 años de la hija de Roberto Antonio. Los primeros que se montaron en la tarima fue una agrupación caraboveña llamada De Amore. Tremenda banda y nosotros la tenemos aquí para ustedes en MP3. ¡Gracias! 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 Ahora les voy a presentar a un artista que es la promesa del pop rock en Venezuela. Él se llama Eric y también es hijo de Roberto Antonio. Se los presentamos en exclusiva con uno de los sencillos que próximamente van a escuchar en toda Venezuela. Eric y su banda. ¡Gracias! 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 Erika Rosales, celebrando sus 15 años, hija de Roberto Antonio y nosotros de manera exclusiva se lo llevamos a todos ustedes. Zona 7 le regaló un concierto especial a Erika y nosotros lo tenemos para todos ustedes en MP3. Zona 7 le regaló un concierto especial a Erika y nosotros lo tenemos para todos ustedes. Zona 7 le regaló Roberto Antonio a su hija. En el marco de sus 15 años, MP3 les presenta en exclusiva el concierto de Roberto Antonio, el líder del merengue. Zona 7 le regaló un concierto especial a Erika y nosotros lo tenemos para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!